De la parroquia evangelizada nacen las vocaciones, de las familias evangelizadas salen las vocaciones. Las vocaciones no caen del cielo, las vocaciones no salen en una cueva. Las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada se cultivan con cariño, con buen ejemplo y con oración. En las familias y en las parroquias.